Hoy os voy a hablar de 10 señales para detectar a un narcisista. Las personas narcisistas pueden detectarse por algunas de las cosas que suelen hacer. Pues hoy los vamos a ver. 10 señales para detectar personas con narcisismo. Hoy las veremos. En primer lugar, ellos acaparan todas las conversaciones porque creen que saben de todos los temas, hablan de todos los temas, como si fueran eruditos de todo. Y sin embargo, muchas veces se equivocan, pero ellos piensan que no. En segundo lugar, interrumpen constantemente a las personas que hablan para ellos dar su opinión o para ellos imponer su opinión. Es una manera de reforzar su baja autoestima. Al hacerlo constantemente, ellos se piensan que son superiores. Al interrumpir al que habla, también tratan de hacer quedar mal a los demás. En tercer lugar, son arrogantes. Jamás piensan que se equivocan. Y suelen pensar constantemente que los equivocados son los demás. En cuarto lugar, son indiferentes con las personas. No les importan sus pensamientos, sus sentimientos y las posiciones o espacios físicos que tengan. Por ejemplo, te quitarán el aparcamiento, el ticket del supermercado, lo quitarán lo antes posible o se tratarán de colar. O en el espectáculo cojarán la silla, según ellos, con más prestigio. Y esa indiferencia solamente tiene una excepción cuando creen que pueden sacar algo de la otra persona. En quinto lugar, proyectan una imagen falsa. Todo lo que hacen, lo hacen para llamar la atención a los demás. Por lo tanto, mientras más se hagan notar, mejor. Porque ellos quieren proyectar que son los mejores. En sexto lugar, se sienten con derechos especiales. Siempre esperan un trato preferencial para ellos. Y el mundo gira a su alrededor. Y piensan que ellos tienen derecho a todo, no los demás. El entorno, no. En séptimo lugar, pueden ser encantadores, carismáticos, persuasivos. Siempre que tengan estas características en su personalidad. Y entonces, es cuando sobre todo, si tienen interés en alguien, van a desarrollar todas esas actitudes con él. Las van a proyectar para que la otra persona las vea. Pero si fueran jefes, tratan de sacarle todo el partido, todo el juego. Quieren exprimir a las personas que tienen bajo su mando. Tener un jefe narcisista es un problema bastante serio. Puesto que, como tu puesto corre peligro, vas a aceptar un montón de situaciones que realmente no te agradarían ni quisieras tenerlas nunca. Sin embargo, tienes que ceder porque puedes perder el trabajo. Por lo tanto, si son jefes, pues llegan a explotar a sus súbditos como ellos lo ven. Ellos lo ven como personas a las que tienen que explotar, a las que tienen que obligar a hacer todo lo que ellos quieran. Y si no, pues estarían expuestos a un despido. En octavo lugar, tienen un ego gigante. O sea, es un ego que no le cabe en el cuerpo, en su mente, ni en nada. Pero eso es el contrapunto a su baja autoestima que en general tienen. En que ellos tienen que ser siempre, hacer algo para hacerse notar. Si no, se sienten muy poca cosa. Ese ego, entonces, por tanto, está inflado con un gran globo. Y ese ego les hace creer que son mejores de lo que son y que hacen las mejores cosas, aunque no las hagan. Pero su ego le va a alimentar esa creencia. En noveno lugar, se aprovechan de las debilidades de los demás, criticando y ridiculizando a todos sus enemigos, o los que él considera enemigos, o que le pueden hacer sombra. Sin embargo, son muy sensibles a las críticas y por su baja autoestima en general, se sienten muy ofendidos por las cosas que los demás le puedan decir. Y suelen descalificar totalmente a los que los critican. Y en décimo lugar, son unos grandes manipuladores. Con gran habilidad, hacen que los demás se adapten a sus necesidades. Y tendrán un acorte de personas que le adularán, que le adorarán la píldora, y que él los tendrá como sus súbditos, porque satisfarán sus deseos, sus caprichos. Esas personas pueden ser o bien personas con una personalidad muy dependiente o muy autodestructiva, y que vengan esa persona a alguien especial. O pueden ser también personas que están bajo el dominio de jefatura del narcisista. Entonces, tratan de dorar la píldora y todo, con tal de conservar su trabajo. Pues bien, esas 10 señales que hemos visto nos pueden hacer ver si una persona es narcisista o no. Poner mucho cuidado en las próximas reuniones cuando haya alguien que siempre está interrumpiendo, que siempre está acaparando la conversación, que entiende todos los temas, que además habla de sus grandes logros, que etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenéis un narcisista en pleno auge, en su salsa, porque ahí es donde se encuentran bien. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, dale a like. Hoy ha sido bastante cortito. Vela se ha portado extremadamente bien, por lo que le vamos a dar unos premios. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias por atenderme. Y en el próximo vídeo voy a hablar de narcisista maligno y autocracia. Muchísimas gracias por atenderme y por seguirme y por hacer que el canal vaya subiendo poquito a poco. Hasta luego. Hasta luego.